¡Messi! 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 ¡Muy buenas amigos curés! ¿Qué tal estamos? Mientras que Messi sigue acumulando trofeos a su enorme palmarés, el último París, el astro argentino, ganó el prestigioso premio Laureus al mejor deportista del año, la caverna mediática sigue desinformando sobre el futuro del crack argentino. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el jeque de Arabia, Bin Salman, ha fichado a Messi para un gran club. Y ese club es nada más y nada menos que el Barcelona. La misma fuente asegura que el nuevo patrocinio que cerró la puerta en su último viaje a Arabia Saudita, en la final de la Supercopa de España, se encargará de financiar al 100% la vuelta de Messi a su casa al Barça, el próximo mes de junio. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos curés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.